En el mejor momento de su carrera y en espera de grandes peleas, el boxeador Oscar Valdés está cerca de subir a la división de los super plumas, donde le gustaría una guerra entre mexicanos con Miguel Alacran Berchel. Con cinco defensas del título pluma de la Organización Mundial de Boxeo y próximo a cumplir tres años como monarca, el oriundo de Nogales Sonora reconoció que ya le cuesta dar las 126 libras, pero dejó en claro que en la 130 buscaría lo mismo, a los mejores del mundo. A mí me gustaría una defensa más y máximo dos defensas más y ya subir a peso pluma, buscar a los grandes de esa división y ahí hay muchos peleadores buenos, nosotros estamos buscando a los mejores, tal Alacran Berchet, Javante Davis, Machado de Puerto Rico, hay muchos boxeadores ahí afuera y buenas peleas que se pueden hacer, pero nosotros lo que sí dejamos en claro es que no tenemos miedo a enfrentarnos a nadie. El objetivo de Oscar es medirse a los mejores ahora, pues considera que atraviesa el mejor momento de su carrera y por lo que el Alacran estaría en su lista de oponentes, al que considera su amigo y con quien ha platicado de esa posibilidad. Yo no tengo ningún problema enfrentando a mi hija, no me gusta, incluso Alacran Berchete es un amigo mío y hemos platicado de esto, él dijo que posiblemente peleemos en el futuro, pero la amistad ahí va a estar siempre. Aunque en la actualidad pareciera que los promotores quieren cuidar a sus pugilistas y no enfrentarlos con los mejores del mundo, situación por la cual no se ha concretado la pelea de Oscar con Leo Santa Cruz, el dos veces olímpico mexicano, aseveró que es realista en ese sentido. Ahora el boxeo ha cambiado mucho, se ha vuelto mucha política en el boxeo, ya las televisores dominan, los promotores quieren tener sus campeones con ellos nomás y enfrentarlos entre su grupito y eso pues afecta al boxeo porque los fanáticos quieren ver peleas buenas, quieren ver un Leo Santa Cruz con Oscar Valdés y muchas veces no se pueden hacer en estas peleas porque posiblemente Golov quente con otro promotor y Canelo esté con Golden Boy y no se puede hacer en estas peleas. Oscar Valdés, quien podría regresar a la actividad en la primera semana de junio ante oponente por designar, comentó que en un par de semanas se unirá al campamento con Eddie Reynoso en Estados Unidos para seguir con su preparación rumbo a la sexta defensa de su título. Con información de David Torres González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.